También yo echo de menos que se les fue de las manos a Rajoy, a Soraya y compañía. Este referéndum, primero, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Pues eso habría que preguntar. Y la segunda parte, más importante, es que este referéndum se podría haber evitado si el famoso 155 se hubiera puesto en julio de aquel año y no después de celebrado. Entonces yo creo que estamos ante un momento complicado. Yo creo que la defensa del Estado hace aguas por todos lados y tenemos que empezar a tomarnos en serio que la bandera no se puede ultrajar, que hay determinadas cosas que no deben ocurrir. Pero es lo que ocurre en todos los países de Europa. Esto sería impresentable y absolutamente inconcebible en países a los que nos gusta mirarnos. Pues copiemos de esa gente lo que hacen para defender al Estado. Y luego lo que más, lo que hemos comentado al entrar, esta gente está en la calle la semana que viene. ¿Sares, qué te parece? Pues primero de todo, medulé... Gracias.